nity o hola 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 holapakcheros ¿cómo están? y bueno estamos aqui en un nuevo video para el canal esta vez estamos con PES 2018 en la descripcion les voy a dejar el link, tanto de la PKEA como de los datos OBV para que lo descarguen y lo prueben, la verdad que es para mi es el mejor fútbol que hay en Android y yo creo que no cabe duda de eso entonces bueno, antes de ir a un partido lo que vamos a hacer es primero que todo voy a comprarme un director técnico Tengo 75 mil en oro Entonces bueno, me voy a comprar a Test Champs El francés, el técnico francés Tiene formación 4-3-3 que me gusta mucho Tiene una dirección muy buena, vale Entonces me lo voy a comprar, vale 22 mil Si miren que es francés y no tiene equipo en este momento Entonces bueno, vamos a ficharlo Por 22 mil de GP Listo, ahí está Ahí está el nuevo técnico, ahora que vamos a hacer Vamos a, bueno quedan 53 mil Vamos a fichar Ah, ahí estaba Peckerman, José Peckerman No lo vi No había visto a José Peckerman o si no me lo hubiera comprado Entonces ahora lo que vamos a hacer Es fichar 5 jugadores, vale Tengo por acá contrato, acá Vamos a ficharnos 5 jugadores, voy a ficharme un portero Dos delanteros Un defensa y el medio campista, a ver que sale Vamos a empezar con el portero, vale A ver que salga un portero bueno Un portero bueno, por favor, por favor A ver, a ver, a ver Uy, que le demos siquiera a 2 épicos en los 5 jugadores Que le demos a 2 épicos, por favor, por favor 1 euro, no puede ser 1 de plata Vale, a ver que sale Monetti Uy, me salió Monetti, el del Atlético Nacional Vale, vale, vale El que tapó después de que Franco Armani se fue a tapar a Argentina Entonces, bueno Bueno, vamos a dejar a Monetti, vale Ahora, vamos a fichar a Un delantero Por 10 mil A ver, a ver, a ver Por favor, un épico Por favor, un épico Al menos uno de oro, no, otro de plata No puede ser, otro de plata No puede ser ¿Quién? ¿Quién? Les le han... Bueno, este men lo conoce La abuelita Adel No sé quién es Ahora vamos a ficharnos un defensa Por 10 mil también Vamos a ver, vamos a ver Voy a esperar un ratico a que pasen algunos balones Y nos vamos a ver Ahí fue A ver, a ver, un épico Al menos uno de oro No, puede ser En serio, todos de plata A ver, ¿quién salió? Otro con media de... Bruno Alves Este Bruno Alves creo que es de... Creo que es de Portugal, ¿no? Sí, sí, sí Es portugués Este Bruno Alves sé quién es O sea Lo he visto jugar Vale, vamos por el otro delantero ahora A ver, a ver Por favor, por favor Que me salga un épico Un delantero épico Ahorita ya voy a pasar Bueno, el de oro No, 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 no Me pasé por dos No puede ser en serio Ahora que no salió Uno con media de 67 No, este sí no me sirve para nada Vamos a convertirlo en entrenador No me sirve para absolutamente nada Paccheros este jugador Y vamos Voy a hacerle un mediocampista Había dicho que un defensa Pero voy a hacerle un mediocampista A ver A ver, a ver, a ver Espero que pase otro épico Ahí está Y le damos Ahí está Ahí está el épico Dios mío Se pasó Se pasó por uno en serio Y si haga silla Del Toulouse Del Toulouse Pero no Tampoco me sirvió O sea, no sé No me gustó Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Y ahorita quedarme la plantilla Pues de pronto Miro que me sirve Pero en serio Uy, se me pasó por uno El épico Vale Bueno Paccheros Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es escoger A el director técnico Que fichamos ahorita Listo Ahí lo escogimos Ahí estamos Ya podemos tener Uf, muy bien Ya podemos tener Mejores jugadores Dentro de la cancha Vamos a hacer una escogida automática Si no me gusta Pues entonces La hago yo mismo A ver ¿A quién me dejó? Me dejó a William arriba Muy bien Me dejó a Vale, pues me gusta Lo que hizo El este automático Me dejó a Roe También adentro Me dejó a Fabregas Adentro Me dejó a Carlitos Tevez Que lo tengo de 10 Y de Capitán Me dejó a William Que es un épico Que tengo Pero lo que no me gustó Es que me sacó A Muriel ¿Vale? Al colombiano Muriel Mírenlo, acá lo tengo Entonces yo lo que voy a hacer Es meter a Muriel Por este Vale, creo que hay que ver Ah, vamos a dejar a Monetti Y voy a dejar Y a Grant Lo voy a convertir En entrenador ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a guardar Y convertimos al otro En entrenadores Y se los voy a poner Todos a Muriel ¿Vale? Al colombiano Muriel Ah, voy a entrenar a Muriel Carlitos Tevez Es el capitán de mi equipo Pero todos estos jugadores Igual son jugadores muy malos Todos se los voy a poner A Muriel A ver si logro Que Muriel suba Si quiera a 79 Creo que no Pero bueno Ahí lo acercaría Uy, sí Subí a 79 Muy bien Subí a 79 Que va a poco De estar en 80 Muy bien Vale, vale, vale Entonces, bueno Pachero Ahorita sí vamos a un partido Acá en modos eventos Podemos jugar Venga, les muestro Lo que podemos jugar Podemos jugar Eventos Juego en línea Juego local O sea, si mi hermano Mi primo Alguien lo descarga Pues juego con él Acá local O si ustedes quieren Me agregan Como amigo Yo voy a dejar mi ID Aquí abajo Para que me agreguen Me mandan solicito Y jugamos ¿Vale? Y si no lo tienen Pues lo descargan Y ahí jugamos Y en campaña Que se acaba ¿Vale? Pero vamos a jugar Un evento Vale, desafío 3 Ahí está Francia Jornados La dificultad Es crack Vamos a ver La pela Que nos va a dar Francia Uf, vale Colombia Chachupac Francia Equipo especial Equipo especial Es que salen Todos los jugadores Los que son de Francia Miren, acá se los voy a mostrar Ahí está Miren, está Giroud Mbappé Griezmann Está Si Pogba Está Kanté Está Loris Está Umtiti La verdad que es un equipazo Y miren que tiene el mismo técnico que compré yo El que acabé de comprar yo Es el que tiene Francia ¿Vale? Entonces bueno, vamos a darle siguiente Y a ver cómo nos va Bueno, Pachero Si aquí estamos entrando a lo que sería el estadio Colombia Francia En el Campín ¿Vale? En el Campín de Bogotá Entonces bueno, pues Carlos Tevez El 10 de Colombia Le quitó el puesto a James Bueno, vamos a ver Vamos a ver Lo que hay que hacer es Por el momento Mantener El balón Sí, mantener el balón Vale, 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 vale Vamos Muriel No, no pudo No pudo Muriel Entonces vamos con Gaby Vamos con Rody Ahí Pogba Cuidado, cuidado, cuidado Es que la máquina toca Toca muchísimo la máquina Toca muchísimo A ver No, no Uy, vale No podemos dejarnos meter un gol tan rápido Despéjelo Bien Bien, 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 bien William, por favor Vale Carlos Tevez se está metiendo Y corre, Carlos Corre, Carlitos Vale, no la dejó pasar Kanté Que lograra hacerle siquiera un gol Ahorita empezando Pues al menos Les bajaría un poquito el ánimo Y a los míos Se les subiría un poquito Porque así funciona En PES Vale Vale Ahí se vino Griezmann Este Griezmann Yo le he hecho como 50 rojas ya Porque es que se mueve mucho Y lo que hacen mis jugadores Es cometerle falta Miren el balón que acabo de meter Este Vale, Pelé Vale, vale, vale Este portero no sé quién es Pero bueno Es mi portero Se apellida Pelé No tengo ni idea Quién es Quién es él A ver Tevez Le toca hasta defender a Tevez Porque esta Francia Esta Francia Nos coge Y nos da 3 vueltas En un momentico A ver Vamos Mendy Mendy por favor No Ahí está El primer gol de Francia Ahí llega el primer tanto de Francia Por medio de la cabeza de Giroud Un golazo la verdad Ay no puede ser No lo puede marcar Para que no se entrara Y bueno Pues Francia Se pone adelante Con su primer tanto Y Francia tiene 1 Colombia tiene 0 Y a ver cuántos más me meten Porque Como vieron Está en 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 modo crack Vale Aquí en PES1 No no puede escoger La dificultad ni nada De esto Los eventos ya vienen pues Con la dificultad predeterminada Y bueno Y este evento está En modo crack Poco va Que nunca me ha gustado Ese jugador Pero bueno Por ahí Pintaba para el Barcelona La verdad que yo no quería Que pintara para el Barcelona No me gustaría Que llegara al Barça Pero bueno O sea Porque no me gusta mucho Como juega Pero bueno Pues si llega pues Que dé lo mejor de él Para el equipo Vale Y ahí marcaron Un fuera de juego De Francia Y sale Colombia Vale Sale Lauren Se vuelve por acá El único colombiano Que tengo Es a El único colombiano Que tengo Es a Muriel Porque la verdad Que no tengo ideas Si Monetti Es colombiano A ver A ver lo que le vendieron Ay Carlos Tevez Se durmió Carlos Tevez Vale Se viene Griezmann Lauren Ay Lauren Hay que pararlo Hay que pararlo No 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 Vale Pelé Muy bien portero Muy bien el portero A ver Un saque largo A ver si salimos de acá Muriel Ay es que Muriel No ha hecho nada Con Muriel Le he hecho unos golazos Pero en este partido No ha podido Y esperando El partido De Colombia Contra Costa Rica Ahorita el 16 Ahorita dentro de dos días ya Si creo que Si el martes Sería el martes El partido Entre Colombia Y Costa Rica Ya vieron que Colombia le ganó A Estados Unidos 4-0 Un partido buenísimo Me ha gustado mucho El partido Uy No me vaya a decir Que me va a pitar un penalti Amarilla Y me va a pitar un penalti O es tiro libre Ah vale Es tiro libre Porque fue afuera Vale vale No vi la falta Pero bueno Bueno lo malo es que Un tiro libre aquí De Griezmann Es casi un gol Vamos a ver si aquí Con Lauren lo sacamos Vale Pego en la barrera Y para afuera Tiro de esquina Para Francia Dios mío Dios mío Dios mío Al menos que no me metan Ninguno más Al menos que no me metan Ninguno más Despeja Despejalo No Rodi Vale Pelé Bien 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 Atenaza el balón Mi portero Y salimos de nuevo Sale Colombia Ah bueno 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 Que el árbitro ha dicho Que se acabó el primer tiempo Y vamos a ver Uy vale Vamos 1-0 Uy posesión del balón 65% Francia 35% Colombia Me están dando Pero durísimo Vale Bien Vamos a salir jugando Vamos Rodi Vamos Rodi Vamos a salir jugando Por aquí una paradinha Ahí está Fabregas quiere Recuerdo cuando Fabregas jugaba En el Barcelona A ver salimos por acá Con William Vale Ay Carlitos Lo que dejas pasar Carlitos No puede ser Ahora se pone Francia A tocar A tocar A tocar Ustedes dirán Bueno chico Usted sabe que Francia Toca tanto Porque usted no toca Así Pero es que Uy que amag El que me hizo Y me lo comí todo A ver Mendy A ver Mendy No pero Uy al palo Al palo Al palo Lo vi adentro En serio Que lo vi adentro Giroud se comió Una opción clarísima De gol Para su país Para Francia Para el segundo Para allá Matar mis posibilidades Y bueno Pues pegó en el palo Y saco con Pelé Vamos William Vamos William Que vos jugas muy bien En el Chelsea Vamos a pegarle De acá A ver si entra algo Vale Vuela Loris Y se cuelga el balón Fabregas 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 Muy bien Bien Ahí estamos Un centro Ay William Se durmió Esa salida tan buena Que tuvimos Con Fabregas Y William Y William No ayudó Con el centro Vale Uy cuidado Que se va Giroud Cuidado Que se va Giroud Viene Reyes Que tiene amarilla Uy vale Ahí me arriesgué Un poquito Con esa entrada En ganarme la roja Pero bueno Al final Salió limpio El saque de balón Y vamos aquí tocando Vamos tocando Vale Carlos Vale Carlos Bien Muriel Muriel Ay pero que está haciendo Muriel En serio Pues parece que el partido Queda 1-0 La verdad que no No me voy descontento Porque esto está En el modo En modo crack Muy difícil la verdad Y bueno pues Descontento No me voy A ver A ver A ver A Mbappé Tocando con Giroud A mi Giroud La verdad Nunca me ha gustado No 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 Uy otra vez al palo Lo que nos salvamos Paccheros Colombia se ha salvado Ya de dos Un palo por parte de Giroud Y otro por parte de Griezmann Uy ya era para que fueran 3-0 Pero bueno Pues los palos Hoy le han dicho A los delanteros de Francia Que no vale Que a un minuto Uy sacaron a Mbappé Y metieron a Paget También buen jugador Este Paget Vale Vale Y el árbitro ha dicho Pues que ya se acaba El partido Bueno Paccheros Pues perdimos 1-0 Pero es que Francia Estaba En modo crack Estaba en modo crack Vale Y pues mi equipo No es que sea Pues muy muy bueno He tenido buenas plantillas Aquí en PES Pero he perdido ya Como 3-4 cuentas Porque se me olvida Siempre migrar datos Y lo que hago Es que como que Sobrescribo Todo lo que hago Y cuando me acuerdo Ya está todo sobrescrito Entonces He perdido cuentas Buenas-buenas Donde he tenido a Pogba He tenido He tenido a Cristiano Ronaldo He tenido a Neymar He tenido a Ronaldinho Y bueno Pues he perdido esas cuentas Bueno Paccheros Pues la verdad Que Colombia 0 Francia 1 Y estaba pues en modo crack Y no me voy descontento Me gustó mucho el partido Me gustó mucho el partido Espero que a ustedes También les haya gustado Paccheros Y bueno No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis contenidos Y déjame en los comentarios Si quieres que siga subiendo El PES 2018 En Android Ya saben que en la descripción Va a estar para que se lo descarguen Y mi idea Para que jueguen conmigo ¿Vale? Y también pues nada Paccheros Y recordarles Que va a haber un especial Muy bueno de 10.000 suscriptores Así que no se despeguen del canal Todos los días subo videos Y cuando no subo Solo pasa por ahí Un día sin subir Y al otro vuelvo Y subo así ¿Vale? Entonces casi siempre Regularmente Subo videos diarios Y entonces bueno Paccheros Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Debe ser que en el próximo capítulo Pero bueno Esto no es una serie Si quieren también Que les enseñe de pronto Jugadas, cositas Que yo sepa de PES Y les pueda enseñar Pues claro que sí Lo hago Y bueno Y ahora sí Me despido Es que no me quiero ir Pero bueno Nos toca Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!